Una voz de rechazo a este gobierno está siguiendo un modelo económico que está llevando a la debacle al país. Y en ese sentido es que ahora estamos luchando por otro problema. Los universitarios, la universidad pública, porque hablando de la universidad pública estamos integrando también no solo los universitarios, hablando de estudiantes, sino también docentes, administrativos, autoridades, toda la universidad pública se encuentra amenazada. ¿Y por qué decimos esto? Porque nosotros como estudiantes hace algún tiempo atrás, con la Federación de Estudiantes del Perú, se ha venido pidiendo una nueva ley universitaria. Pero una nueva ley universitaria que enmarque algunas de las peticiones que teníamos nosotros como estudiantes, que tenían los docentes administrativos de nuestra universidad. El cual nosotros decimos que la universidad sea más democrática, más inclusiva. El Estado peruano, en el artículo 16 y 18 de la Constitución Política del Perú, menciona que la educación debe ser gratuita, de calidad, pero lo más importante, que defiende la autonomía. Sin embargo, ahora con esta nueva ley universitaria, se está volviendo, nosotros decimos, a la época colonial. Está ahora mellando esos derechos que se han venido ganando a lo largo de todo este tiempo. Se ha conformado, sepan ustedes, en la Comisión de Educación, Deporte y Cultura del Congreso, que viene aprobando esta ley, se ha aprobado ya algunos artículos. Uno de los más preocupantes es el tema de encargar a una comisión que se encargue de la educación superior a nivel universitario. Y esta comisión está integrada por un representante del Ministerio de Educación. Nosotros decimos, hace algún tiempo atrás, ha sabido solucionar el problema de la educación básica regular. Hasta ahora no lo ha podido solucionar, porque ahora los últimos gobiernos del Perú han venido copiando políticas educativas de otros países para tratar de imponernos acá en el país. Obviamente, como no tienen un estudio real en el Perú, estos proyectos y estas leyes van al fracaso, porque, si bien es cierto, son aplicables en otro país, pero no tienen un estudio real en el Perú. Y al igual que en esas ocasiones, ahora se están también copiando algunos artículos de esta ley de otros países, que si bien es cierto, tendrán muy buenos resultados, porque la educación ahí tienden o tienden a hacer un estudio cómo está el país para elaborar sus propias leyes. Pero en el país, copiamos y pegamos de otros países, como si así se puede solucionar la educación. Y en esta comisión, otro representante es un representante del MEF. Nosotros sabemos que el Ministerio de Economía sirve a los intereses de otros países, del Fondo Monetario Internacional. Pero lo más preocupante es que el presidente de la CONFIEM, y nosotros sabemos que la CONFIEM viene gobernado, gran parte o en su mayor porcentaje, es las empresas mineras. Eso quiere decir que seguramente de acá a un tiempo, y a la cocha, otros proyectos mineros o empresas mineras, nos van a decir qué docentes nos van a enseñar, qué clases nos van a dictar. Y en ese sentido, nosotros decimos que estamos en contra de esta ley, porque está pasando por encima de la autonomía de la universidad. Para terminar, compañeros, hermanos cajamarquinos, el Estado que tiene la responsabilidad de velar por la educación, ahora, muy por el contrario, está mellando esta. Y también está siendo exclusiva, también con nuestros hermanos del tecnológico, pedagógico, al decir que ellos van, o están dentro de esta ley del servicio militar obligatorio, y cuando en la Constitución dice que la educación no debe ser excluyente y mucho menos debe haber discriminación. Hermanos cajamarquinos, sigamos en esta lucha. Estos proyectos de ley no deben ir.